Tengo miedo que el demon por Venga y me coma Tengo miedo que el viento Robe mi bus Tengo miedo que ellos Me vean triste Es por eso que yo No quiero salir Tengo miedo que al baño Le abran la puerta Que me vean desnuda Y se den la vuelta Y si sigo comiendo Me sube el peso Es por eso que yo No quiero salir Es por eso que yo Mami espérame Aléjate de mi Déjame caerme Déjame salir Mami espérame Aléjate de mi Déjame caerme Déjame salir Mami espérame Dice que me la cazan, guayar fantasmas, escribir más cartas, perder palabras Y es por eso que yo no quiero salir Tengo miedo de un día perder mis dedos, no tener más amigos Querían conmigo, resolar en el hielo, caer al río Y es por eso que yo no quiero salir Y es por eso que yo no quiero salir Mamá, espérame, aléjate de mí Déjame caerme, déjame salir Mamá, espérame, aléjate de mí Déjame caerme, déjame salir Tengo miedo de ti, de tu voz Tengo miedo de ti, de tu amor Miedo de que a mi campo le dejen de crecer flores de color Tengo miedo de ti, de tu voz Tengo miedo de ti, de tu amor Miedo de que a mi campo le dejen de crecer flores de color Miedo de que a mi campo le dejen de crecer flores de color Miedo de que a mi campo le dejen de crecer flores de color No, 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 no No, 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 no